¡Así es, mi buen Joss! Ahora sí que damos paso a este campeonato exótico. Arrancando con la presentación de Sirenux en esta larena GDL. Y ahora sí, pues parece que tenemos un nuevo luchador presente en esta noche. ¿Cómo dijo que se llamaba el Touring Junior? Que no recuerdo. Al parecer se hace llamar Sirenux y viene por el campeonato exótico que se está presentando esta noche. Y hoy fue lo que te gusta, mi buen Joss, la chona, la chona bailadora, papá. ¡Ay no, mi vieja, mi exnovia! ¡No, no, no, no! ¡Que se regrese por donde vino! Pero así es como llega la misma sexy chona al ritmo de la música. Parece que está moviendo el bote, pero no le veo que mueva nada. Pero así es como llega. ¡Ah, pues no va a mover nada, mi Joss! ¡No tiene nada que mover! Ahora sí que la sexy chona está llegando esta noche a la arena GDL. Por este campeonato exótico que se está llevando a cabo en esta noche de LBJD en homenaje a nuestro muerto. Creo que sí, así es como llegó, pues en esta noche, la misma sexy chona. Y no puede faltar inmediatamente también, como lo comenta la misma Dalia Negri. Y está llegando Dalia Negra está presente en esta noche este luchador que es de los que hayan mucha antigüedad en esta ciudad de Jalisco. Anteriormente era el transvesti, pero hoy en día se reconoce que pues Dalia Negra pues ya es considerado como luchadores exóticos más de antaño de esta ciudad. ¡Ah, caray, mi buen Joss! Estás queriendo decir que ya, a partir de ya, se le tiene que hablar de Don Elle. Don Elle, o mejor dicho, Doña Ella. Para mí es una doña y así es como llega, con ese velo de la muerte, la misma Dalia Negra, derrotando amor, desechando amor. Esta es una veladora diva del amor, cuidadito, que puede quitar maridos y toda la cosa. Así es como llega, con la flor en la misma cabeza. Ahora sí me recordó la paja peguí. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, mi buen Joss! ¡Qué recuerdos te trae! ¡De antaño! Ya tras tiempo te trae recuerdos de esta Dalia Negra. ¡No, no! Tras tiempo no, de los que van a llegar ahorita en este día, pero vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. Vamos a ver qué va a suceder. El siguiente exótico en presentarse en esta noche, como lo menciona el mismo... Viuda de Arcoíris no podía faltar en esta lucha. Pues ella no podía faltar, pero el que sí faltó es su señor. Su señor, el buen Jonathan. Jonathan, te anda buscando tu señora. Tu señora, la viuda, te anda buscando porque anda muy viuda esta noche. ¡Ay, con qué razón me vamos a llorar con una pancita de embarazado! A mí se me hace que el hijo perdido es de viuda de Arcoíris. Y así es como llega la miuda, viuda, viuda de Arcoíris en esta noche. En la arena Guadalajara, el MJD hace presente este gran cartel de lucha libre. ¿Esperaremos si hay otro oponente o son todos los que esperemos en esta noche? Al parecer, mi buen Joss, es a cuatro esquinas. Ahora sí que vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que, mi buen Joss, vamos a arrancar de esta manera a cuatro esquinas, un Fatal 4-Way, si estuviéramos en Estados Unidos. Ahora sí que, un cuatro esquinas, cuatro exóticos, por un sueño. Y es el campeonato exótico que esta noche está en juego. Por promociones de LBJD en homenaje a nuestros muertos. Ahora sí que, por un lado, tenemos a la viuda Arcoíris, la misma y experimentada Dalia Negra. Al igual que la sexy chona, que ya la hemos visto trabajar en distintas arenas aquí en Tierras Tapatías. Y esta noche, conociendo por primera vez en Lucha Libre CL11, pues está Sirenux, que con ese enganche logra derribar a Dalia Negra. Y están, ahora sí que, al toma y daca con la cuenta. Tengo que decir, inmediatamente vemos cómo está derrachando a Amor en la misma Dalia, hasta la misma Sirena. Mientras tanto, vamos a ver, pues qué va a pasar Sirena en esta Sirelino, o no sé cómo se diga, pero vamos a ver cómo los cacahuates están a la venta, pero vamos a ver cómo lo trata de llevar hacia Lona. Uno, dos, solamente dos segundos, trata de llevar hacia la esquina con ese torniquete. Mientras tanto, la presión en el antebrazo izquierdo de la misma Dalia Negra a sus oponentes de esta noche. Así es mi buen Joss, sin embargo, vemos ahora sí con esos llaveos y contrallaveos a extremidades inferiores. Ahora sí que, ah caray, se pone interesante. Y déjame corregirte, es la misma Sirenux que está conociendo este combate. Y ahora sí que se están dando de qué hablar entre ella y la misma señorona Dalia Negra. Y mientras tanto, la doña, la doña Dalia Negra está teniendo presión por allá, está bombeando. No, ahora sí, la misma Sirenux. Y vamos a ver ahora sí cómo lo trata de castigar con ese torniquete en el antebrazo. Y la monja por allá atrás, la monjita, parece que trae cara de monja, pero vamos a ver cómo está haciendo ahora sí con ese medio cangrejo. Así es mi buen Joss, con ese medio cangrejo que logra revertirlo la misma Dalia Negra. Y están ahora sí que demostrando las bases luchísticas que poseen estos gladiadores al llaveo y contrallaveo. Y pues ahora sí que tanto la sexy chona como la vio de arco iris, que está ingresando en este momento mi buen Joss. Y algo está planeando hacer y simplemente lo llevan con puente olímpico a la cuenta de uno, a la cuenta de dos. Y solamente dos, casi llega el tres. La misma Che, sexy chona, ahora sí. Iba a decir sexy chichona, pero vamos a ver inmediatamente cómo sexy chona. Ahora sí, pues va a tratar de enfrentar cara a cara y recordar que ese es, pues, todos contra todos. No hay alianza, Dalia Negra no entiende que no hay alianza en esta lucha. Y vamos a ver qué es la lucha de campeonato exótico de LBJD. Viuda arco iris, se está viendo cara a cara, frente a frente. Arremete por allá, agarrando de la cintura. Ahora sí, lo somete, lo trata de llevar inmediatamente. Busca el enganche de la vio de arco iris hacia la misma sexy chona. Y dice que se pegó, el hombre se pegó. Ahora sí, pobrecito, que vaya a hacerse. Pues ahora sí, chequeo, chequeo, que le revisen el chequeo. Ahora sí, sexy chona. Acaba de llegar con el doctor, llegó con el doctor de chequeos. Así es mi buen Joss, llegó con el doctor de los chequeos. Y la misma viuda arco iris, pues esperando a la sexy chona en el centro del ring. Y pues gozando este momento. Y déjame decirte que qué característico traje trae esta noche la viuda arco iris. Un esqueleto, ahora sí que estampado sobre su vestimenta. Con un toque muy peculiar, fosforiloco. Que estamos en una fecha muy especial, 2 de noviembre. Homenaje a nuestros muertos por LBJD. Y oye, y se le remarca con esa vestimenta que trae. Se le remarca todo lo que trae. Lo que son el esqueleto. Se le ven los huesitos y todo lo demás. Ah, caray, mi buen Joss. ¿Qué le andas viendo? La cuenta de uno, la cuenta de dos. Que no te escuche el buen Jonathan. Porque va a haber problemas. Va a haber problemas. Y no de los que te gustan, mi buen Joss Daniel. Sin embargo, problemas ya hay en el centro del ring. Ahora sí que todos incorporándose. Lanzan a la viuda arco iris. Y algo está haciendo a Dalia Negra. Y le dice que quiere hacer el intercambio de raquetazos. Quiere jugar manitas calientes. Pásala, pásala que tú la traes. Y mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar. Amenaza con el hechazo. Ahora consigue. Viene con las patadas de lado a lado. De izquierda a derecha. Y si se ven cara a cara, frente a frente. Parece que va a volar. ¡Va a volar! ¡Va a volar inmediatamente! Se lo lleva hasta allá. Y ahora sí parece que esto se ha convertido en una tremenda trifulca. En lo que estamos viendo, pues en esta lucha. Por allá de qué lado vemos cómo la viuda arco iris. Está lanzando por allá duramente en esta lucha. Y vamos a ver inmediatamente qué va a pasar. Sobre los oponentes que están enfrentándose en este fatal de cuatro esquinas. En una lucha de exóticos de LBJD el campeonato. Así es mi buen host. Ahora sí que LBJD saca el campeonato exótico esta noche. Este 2 de noviembre. Celebrando en un homenaje a nuestros muertos. Una fecha muy especial. Para ahora sí que una celebración mexicana. Y no mexicana. Yo me atrevo a decir que en alguna otra parte del mundo deben de celebrarlo. Y si no, pues es una raíz muy cultural de México. Y es por ello que qué mejor que honrar a esos gladiadores. Que ya no están con nosotros, pero sí en nuestros corazones. Y nuestros recuerdos que crecimos con el mundo de la lucha libre. Como hace un momento el señorón Láser Boy. Que tú nos contabas un poco de historia. Y pues se llevó a cabo la medalla esta noche. Se llevó a cabo, pero vamos a ver cómo. Arremete con requetazo. Se calientan las cosas. Le dice que no. No, yo mando en la relación. Vemos cómo la misma vida arcoiris. Ahora sí resortea. Está llevando por allá la diva. La pasarela, la pasarela. Inmediatamente por allá. Busca el enganche que lo trata de llevar. La misma vida arcoiris. Mientras tanto busca el resorteo entre las cuerdas. Y viene con esas pinzas que lo trata de llevar hacia la lona. La misma vida arcoiris. La gran celebración. Tratando de llevarse por la firma final. Pero cuidadito que la misma vida arcoiris. Va a tratar resorteo entre las cuerdas. Y parece que lo arremetieron por allá con una patada. Ahora sí que lo arremetieron con una patada, mi buen Hoss. Y Sirenux sacando la mejor parte. Sin embargo, Dalia Negra, con la experiencia que posee, empieza a repartir por aquí y por allá. Ahora sí que raquetazos y golpes hasta el por mayor para quedar en el centro del ring en contra de Sirenux. Que también posee un traje muy peculiar esta noche, mi buen Hoss. Que para ser la primera vez ante las cámaras de lucha libre de Sirenux 11. Pues porta un traje muy peculiar, característico en blanco. Y sus clases cae con una equivocación. El cual recibe patadas en cascada de la misma Dalia Negra. Y mientras tanto, Dalia Negra se está llevando. Oye, qué giro que acaba de hacer. Impresionante el tornillo. Así que un vuelo con tornillo entre segunda y tercera, mi buen Hoss. Y el Rufián haciendo la cuenta para que se incorporen tanto Viuda Arcoiris como la Sexy Chona una vez más. En busca de la medalla. Ese oro en la cintura que cualquier luchador busque y posee en algún momento de su carrera. Y esta noche el campeonato exótico de LBJD. Pues está en juego. Quien se lleva esta contienda se lleva ese hermoso cinturón a casa. Viene la cuenta de uno. Viene la cuenta de dos. Viene la cuenta solamente de dos. Casi, casi tres. Y casi llega el mambo. Y mientras tanto, vemos cómo está gritándole Viuda, Viuda. Y viene ahora sí con esas patadas directamente en la cara. Que ahora sí parece que está el Rufián. Se pone celoso. Rufián está celoso. Ay, caray, fuertes declaraciones. Mi buen Hoss lo logra llevar con esa enredadera. Complicando el puente. Viene la cuenta de uno. La cuenta de dos. Solamente dos. La cuenta de tres. ¿Qué está sucediendo, mi buen Hoss? Al parecer, el primer eliminado es la Viuda Arcoiris por parte de Siren Ux. Lo trata de ver con esa espantada. Lo saca, se fue al cuadrilátero. Amenaza con el hechazo. Lo vemos cómo lo está tratando de remeter la viuda al estilo de pistola. Vemos, presiona duramente. Se rinde, no se rinde. Dice que se rinde. Mientras tanto, Dalia Negra ahora sí se va a enfrentar ahora sí en su oponente en esta noche. Sigue celebrando. Vemos qué va a pasar en este mano a mano determinado. Y no sé si Seixichona ha quedado terminado. Claro que sí. Sí, ¿no? Así es, mi buen Hoss. Ahora sí que en mano a mano por busca del campeonato exótico de LBJD. Ahora sí que Dalia Negra en contra de Sirenux. Este gladiador que no habíamos visto en las cámaras de lucha libre sale con C. Y pues queda en contra de un experimentado Dalia Negra. Quien con patadas en cascada lo logra sacar del ring. Y atención, mi Hoss, que te dejo que hagas lo propio. Y va a volar. Va a volar inmediatamente por allá. Lo engañó. Le suelta el bofetón. Y vamos a ver ahora sí como lo va a estrellar por allá. En la silla. Y Seixichona. No sé qué está haciendo de metiche ahí, Seixichona. La persecución que estamos viendo. Que lo está tratando de llevar por todos los pasillos de la arena. A Guadalajara. Y vamos a ver que están reingresando. Para ver cómo va a culminar esta lucha, querido Lialberto. Así es, mi buen Hoss. Ahora sí que queda ya a nada. Y lo lleva con esa enredadera y espaldas planas. La viuda. La viuda. Y nada más Dalia Negra, mi buen Hoss. La cuenta de dos. Ahora sí que ando pensando en la señora del Jonathan. La viuda arcoiris. ¿Por qué me deja preocupado? ¿Por qué Jonathan no vino el día de hoy? Quizá lo dejó amarrado ahí en casa. No, la me Hoss en el baño. Se anda desvistiendo. Pero vamos a ver inmediatamente al terminar la lucha. Vamos a ver qué va a pasar. Y voltea a un aficionado. Le dice hola. Y mientras tanto lo trata de llevar con estilo bomberos. La misma Dalia Negra. Ahora sí está tratando de culminar. Pues esta lucha va a tratar de llevar. Ahora sí culminar. ¿Y de qué manera va a acabar esta lucha querido? Aliel Berto. Y nada, nada. Simplemente la cuenta de dos. Mi buen Hoss. La cuenta de dos. Y Dalia Negra sigue buscando ese campeonato en contra de Sirenux. Ahora sí que se están dando al por mayor. Y la misma Sexy Chona pendiente debajo del ring. Ahora sí que viendo este mano a mano. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! El tonelaje gana mi buen Hoss. Y algo estaba buscando Sirenux llevar las espaldas planas. Pero la Dalia Negra no se quiere dejar. Y mientras tanto el conteo solamente fueron dos segundos. Vemos la desesperación por parte de Dalia Negra en esta lucha. Mientras tanto se pregunta qué tengo que hacer para acabar con esta lucha. Vamos a ver inmediatamente cómo al estilo de caballo del santo. Mientras tanto ahí vemos cómo se está haciendo con ese puente olímpico. Ahora sí, dos. Y hoy es Sexy Chona. ¡Metiche que se mete! Así es mi buen Hoss. Ahora sí que Sexy Chona jalando los pies al mismo rufián. Y a base de raquetazos entre Dalia Negra y Sirenux. Pues siguen buscando el campeonato esta noche por promociones LBJD. Campeonato exótico. En este homenaje a nuestros muertos. Ahora sí, buscando esa medalla en la cintura. Y vuela entre segunda y tercera de manera espectacular. Y mientras tanto vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. El conteo del rufián que está determinando en esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar. Están tratando de llevar a cabo en ese intermedio de regresar al cuadrilátero. Recibe la patada por parte de Dalia Negra. Vamos a ver qué va a pasar y qué va a pasar con esta lucha. Mientras tanto, ahora sí lo reclamos sobre de Dalia Negra es el refri. Atención que lo está llevando a espaldas planas. La cuenta de uno, la cuenta de dos y rompe el conteo. La misma Sirenux, mi buen host. Solamente dos por parte de Dalia Negra. Ahora sí que lo está cargando al estilo de bomberos para dejarlo caer. Algo está viendo, algo le llamó la atención. Se está arrepintiendo la misma Sirenux. Y está dejando vivir a Dalia Negra, mi buen host Daniels. Atención que lo logra enredar de paquetito, pero no lo permite. Ahora sí que Sirenux está confundida. Algo está buscando, algo está tramando. O quizás ya se aburrió. Ya se aburrió, pero vemos inmediatamente el conteo. Uno, dos. Y solamente fueron dos segundos. Y Sexy Chona sigue de metiche por allá. Yo pienso que no debe estar en esa lucha Sexy Chona. Debe ser mano a mano. Creo que a mí no me gusta que anden de metiche por ahí. ¿Cómo que metiches? ¿Cómo que metiches, mi buen host? Son los seconds de cada bando. Sin embargo, lo está enredando la misma Sirenux a Dalia Negra. Pero hay cuerdas. El rufián dice que hay cuerdas. Y hay que estar muy expectantes de lo que puede llegar a suceder. En busca de este campeonato exótico de promociones. LBJD trae esta noche con homenaje a nuestros muertos. Ahora sí que pues hacerles énfasis, mi buen host. Que viene más adelante la búsqueda por el campeonato femenil de LBJD. Donde va a estar la misma Yemaya. Loca, Tapatía, la Torita, la Catrina. Ahora sí que Lady Danger. Y la joven promesa que hemos visto en la arena Roberto Paz. Ya como independiente. Presentándose en varias arenas de Guadalajara. Vuelvo a reiterar independiente Lilith esta noche. Complementando esa lucha por el campeonato femenino. Y mientras tanto vemos como lo va a remeter por allá. Vemos ahora sí pues qué va a pasar ahí en el cuadrilátero. Y vamos a ver qué va a pasar en este momento espontáneo de la lucha. Vamos ahora sí que pues sigue presionando duramente. Sigue ahora sí con estos movimientos que va a acabar. Dalia Negra hacia su oponente. Así es mi buen host. Ahora sí que hacia su oponente. En búsqueda ya. Lo logra llevar la cuenta de uno a la cuenta de dos. Simplemente dos. Mi buen host. Y otra vez Sirenux que rompe la cuenta. Dice que no. Llega la patada de Sireno por allá. Hace una Dalia. Mientras tanto vemos ahora sí. Pues se sigue golpeando duramente. Resorté entre las cuerdas. Vemos como a mí remete con ese lazo. Viene ahora sí el video rufián. Uno a dos. Y solamente fueron dos segundos. Parece que esto no acaba. Parece que se resiste a acabar. Pues quieren cada una quedarse con el campeonato. Ahora sí que esta lucha se empieza a tornar. Ahora sí que más complicada y más complicada. Mi buen host. Entre Dalia Negra y la misma Sirenux. Ahora sí que haciendo tirabuzón hacia los brazos. Unas palancas. Y al parecer está diciendo que se rinde. Está diciendo que se rinde el rufián. Muy atento a las acciones. Y sigue aplicando castigo. La misma Dalia Negra. Esta noche en busca del campeonato. Llevándolo al estilo de la de caballo. Jalando. Mi buen host. Ejerciendo presión sobre la mandíbula. Y la misma Sirenux. Que dice que no. Y no se lo va a regalar. Y mientras tanto vamos a ver. Pues qué va a pasar. El mismo Sirenux. Y pues Dalia Negra. Siguen enfrentándose. El dolor de recatazo. Toma y daca. Toma y daca. Ay tú. Parece que le está pegando. Ay tú. Ay tú. Pero vamos a ver. Pues cómo lo remete por allá. Con espada plana. 1, 2. Y solamente fueron dos segundos. Fue 1, 2. Y otra vez. Solamente son dos segundos. Querido Alberto. Solamente dos. Solamente dos. Mi buen host. La cuenta de uno. La cuenta de dos. La cuenta de tres. Y la ganadora. El campeonato exótico. Es la misma. Dalia Negra. Dalia Negra. Se ha convertido. Pues la ganadora. Pues de este campeonato exótico. El comisionado de la lucha libre. De este. De Guadalajara. Está llegando con el campeonato. Y así es como. Pues Dalia Negra. Es la ganadora. De este campeonato exótico. De LBJD. Así como lo hace mención. Pues el Touring Junior. Pues en esta noche. Aquí en la arena de Guadalajara. Y así es como lo recibe. Parece que hasta besos. Se apapacho para Chucho García. Que le está poniendo ese cinturón. En esta lucha querido. Lialberto. De esta manera. Finalizamos mi buen host. Esta búsqueda por campeonato. LBJD. Exótico. El ganador. Dalia Negra. Después de un gran combate. Pues se lleva el cinturón a casa. Celebrando de manera perfecta. Y pues que no se despeguen. Porque continuamos con nuestro homenaje. A nuestros muertos. A través de Lucha Libre. Teleconce. Desde la arena. GDM. Así como estoy recibiendo este campeonato. Que Guad. Se lo dedico a todos ustedes. Y con mi trayectoria. Y me hago entrega. A la comisión. Porque ya me la quiero llevar. Es de ustedes. La lucha libre. No es. De gregos. No es. De ser culiado con el compañero. Apoyarse. Y vivir. Por este bello deporte. Si para una persona. De la que estuvo arriba. Era más importante. Ganar ese campeonato. Adelante. Yo solamente digo. Que la comisión. Esa lo vea. Muchas gracias. Que se la den la viuda. Que se la den la viuda. Que se la den la viuda.